¡Oh! No gritas por hacer y todo lo que tú salgas se abarque en un marco que llega a suyo cualquier amanecer una luz en el final en una carrera que nadie gana un subir para nunca llegar un espejismo pegadas a nuestra piel y nunca más morrano cada noche pasarte cada noche pasarte cifre ah 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 oh Pueden ver y coge en el palo que pegaba el burro en el molino Hoy el malo ya no es de verdad, es de heroísmo Pero ir para callar en un mundo donde todos vierten Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel En la danza no está bien Y nunca más gozado Cada noche pasa el rey Cada noche pasa el rey Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Y nunca más gozado Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Pero en un mundo donde solo hay fuerte comer el pastel Y nunca más gozado